Luego del reportaje que presentamos el día de ayer, desde el barrio San Vicente, sobre el árbol que está al lado del parque del sector, él mismo estaba dando cabida a que varias personas hagan de las suyas. Los moradores pidieron al señor comisario municipal que se lo corte. La petición fue escuchada por parte de la autoridad. Hoy en horas de la mañana, colaboradores del GAT procedieron a cortarlo. Mientras realizaban el trabajo, pudimos conversar con varios moradores del sector sobre este tema. Yo soy agradecida de usted aquí, el señor comisario, y supuestamente el señor alcalde que puso buena deposición para arreglar esto. Claro, el arbolito estaba muy bien para la frescura, pero supuestamente ahí venían tantos muchachos de otro lado y eso es lo que causa daños. Y por aquí en este lugar que se amontonan a estar por ahí tomando, fumando, entonces ahí se evita bastante ya los problemas de eso. Entonces yo quisiera que nuevamente el señor alcalde de ahorita hiciera así mismo, de que arregle, sí, lo vuelva a arreglar al parque y forestar, que es bien bonito cuidar las plantas. Yo, por ejemplo, aquí tengo los arbolitos, yo puedo darle las ramas así para sembrar, imagínese. Y cuidar nuevamente, pero junto con los moradores, que se pongan también compromiso, que se quede bonito, dé una buena imagen. Las personas que aquí mucha basura botan, sean un poco aseadas, tengan que usted, señor comisario, se dé una vuelta y nos ponga aquí el lugar a todos y somos nosotros los culpables. Ya, poner en su lugar la basura, ya, porque esa es la base principal para también tanta cosa que venga. Dar una buena imagen al sector, libre de basura, ¿no? Entonces, claro, o sea, tener nosotros mismos una buena aspiración de esto, sí. ¿Cómo ha visto el corte de este árbol que está dando problemas aquí en el sector? Mucho mejor porque, sí, bastante delincuencia. Ya, ¿qué pasaba con este árbol ahí? No, siempre venían a veces a fumar, a tomar, y también que se acomodara un poco el parque, porque esto es un basurero. Sí, es un basurero, porque muchas personas vienen y lo destruyen, botan basura, esto es una pestilencia, perros muertos, todos botan aquí. ¿Pero es gente de otra parte o gente aquí del sector? Vienen de otra parte, de otra parte vienen y botan porquerías, ahí eso es una suciedad completa. Agradeciendo al comisario municipal que sí ha dado oídos a la petición de aquí de los moradores, ya que sí se ha hecho el corte de este árbol, que da mucha pena, porque eso hasta era para uno mismo reforciarse del sol y corría mucho viento. Entonces, da mucha pena, pero es por el bien y se da muchas gracias al alcalde también, que también está pendiente de todo para mandar a los trabajadores. Por un lado se acabó este problema por aquí, ¿no? Sí. Que no había presencia de jóvenes. Claro, y también pedir que vengan con alumbrado público para este parque, porque aquí es todo oscuro. El egresado Raúl Franco, comisario municipal, señaló que se ha procedido a darle de baja al árbol, por pedido de los moradores, y que se sembrarán varios en el mismo lugar. Hemos tomado acciones respectivas, Jimson, sobre este gran problema que había aquí en el sector, pero te digo, con el arbolito, sabemos que los árboles son, es vida, ¿no? Bueno, pero en veces toca sacrificar y, bueno, pido disculpas a los moradores, bueno, este arbolito es renovable, el ficus. Vamos a tratar de que se siembren otros arbustos renovables. Sí, aquí mismo, vamos, yo mismo voy a venir con la gente para sembrar no solamente uno, sino unos cuantos ahí, pues, ¿no? Hay un arbolito muy bonito que está en los parques, que sea árbol de parque para que no afecte también a la población, porque esta tiene una raíz de bastantes metros de largo que alcanza en vez de a estrangular la tubería mismo de agua potable, todo eso. Y hemos evitado un gran problema que la ciudadanía lo venía pidiendo. Bueno, también se ha encontrado ahí, observamos unas camas tipo sillas en el árbol, donde justamente subían presuntos jóvenes ahí a hacer de las suyas. Sí, como es, anoche la ciudadanía vio en la televisión lo que denunciaban, se nota ahí, ahí está clarito, se subían buenas personas ahí a hacer sus cosas y esto afectaba mucho a la vecindad. Y con esto creo que estamos solucionando un gran problema que, como te digo, vamos a renovar el arbolito, vamos a renovarlo. Además se refirió al parque del barrio San Vicente. Como tú ves el parquecito, este parquecito lo inició en la época de la administración de su señor padre. Lamentablemente han venido administraciones tras administraciones y no le han dado el valor que se merece a esta gran barriada. Este barrio que es viejo San Vicente, nadie le ha dado importancia. Pero hoy tenemos una administración seria que yo sé que el ingeniero Chérez va a tomar cartas en el asunto para ya hacer aquí lo que merece la barriada. También la ciudadanía me estaba pidiendo porque quieren alumbrado aquí en este sector del parque. Y eso vamos a conversar con el ingeniero Chérez para que los técnicos de alumbrado público vengan y pongan algún reflector para que ellos también se sientan tranquilos. Aquí le vamos a meter ñeca a esta cuestión para que también vamos a hacer una limpieza de todo este sector con la gente de comisaría y gestión ambiental que debemos estar coordinando el asunto.